Así se baila el estilo gitano, así se baila el estilo cale Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Nueva, baja la gitana, se para la fuente, se lavo a la cara. Hay un bebé que me vengo cayendo, de la borracherita que tengo. Un bebé que me vengo cayendo, de la borracherita que tengo. Así se baila el estilo gitano, se baila el estilo Calen, se baila el estilo gitano, se baila el estilo Calen. Así se baila el estilo gitano, así se baila el estilo Calen. Así se baila el estilo gitano, así se baila el estilo Calen. Tú lo que quieres que te coma el... Tú lo que quieres que te coma el...